Buenos días estudiantes de 3º A de secundaria del Centro Educativo Profesor Juan María de Jesús Villanueva. Les habla su titular del curso, Neemías Severino de la Cruz. En esta ocasión tenemos una nueva modalidad, algo novedoso, algo fresco, y son las clases virtuales. Ya para nada es un secreto que lo estamos haciendo debido a la situación que está pasando en nuestro país y gran parte del mundo. Pero esperando en Dios que todas las cosas salgan bien. En estos momentos quiero compartir con ustedes una clase y esta clase va a conllevar a lo que es una tarea con la cual me la van a llevar el día en que se reanudo otra vez a las clases. Hoy vamos a trabajar con lo que es los adjetivos en el idioma inglés. Hoy vamos a trabajar con adjetivos, así que presten atención, mucha atención a la pronunciación de cada uno de estos adjetivos. The first one, el primero, el primero, es BAD, BAD. Number 2, CHIP, CHIP. Number 3, DIFFICULT, DIFFICULT. Number 4, POPULAR, POPULAR. Number 5, BORRING, BORRING. Number 6, NEW, NEW. Another way to pronounce this adjective is NEW, NEW. O sea, este adjetivo tiene dos maneras de poder pronunciar, NEW or NEW. Number 7, SMALL, SMALL. Number 8, EXPENSIVE, EXPENSIVE. Number 9, UNPOPULAR, UNPOPULAR. Number 10, IS INTERESTING, INTERESTING. Esta parte de aquí se pronuncia como si estuviéramos diciendo tres en español. IN, esta parte, y aquí esta parte, tres. INTERESTING. So, repita, por favor, repitan. INTERESTING, INTERESTING. Number 11, we have here GOOD, GOOD. Number 12, BIG, BIG. Number 13, EASY, EASY. Number 14, OLD, OLD. Number 15, COLD, COLD. Number 16, HUT, HUT. Number 17, BEAUTIFUL, BEAUTIFUL. Number 18, UGLY, UGLY. Number 19, SAT, SAT. Number 20, HAPPY, HAPPY. So, it was the pronunciation of those adjectives. So, I want you right now in your house to pronounce or to listen carefully to my pronunciation for you to practice. Así que hemos terminado la pronunciación de los 20 adjetivos. Así que en sus casas, escuchen esta parte muy cuidadosamente y comiencen a reproducir lo que es la pronunciación de cada uno de ellos. En estos momentos, seguimos trabajando la segunda parte. Son los adjetivos en inglés. So, we have here an exercise for you to work at home. Aquí tenemos lo que es un ejercicio para que ustedes trabajen en casa. El título es Match the Adjectives. Match the Adjectives. ¿Qué ustedes van a hacer? Estos 20 adjetivos, en el cual ustedes tienen aquí, uno al 10, y aquí tenemos de la A hasta la J, ustedes van a investigar en sus casas en cualquier medio, sea Google Translator, lo que es el Internet, o si tienen un diccionario en inglés, también pueden buscar todas estas palabras. Todas estas palabras, es lo primero que ustedes tienen que hacer en sus casas, buscar el significado de todos estos adjetivos en el cual, la primera parte de este video, ustedes escucharon mi pronunciación. Todos lo escriben una mascota. Una vez que ya ustedes investiguen el significado de cada uno de estos adjetivos, pues van a comenzar a trabajar con este ejercicio. Match the Adjectives. A variar los adjetivos. Ejemplo, el primer adjetivo, le voy a dar la pronunciación y el significado para que ustedes se guíen lo que van a hacer con el resto del mismo. Bad. Bad. Bad significa malo. ¿Qué pasa? Que de esta columna que está aquí, ustedes van a buscar el contrario o lo opuesto a Bad. En este caso sería la letra D, que es Good. Good, que significa bueno. Number one is bad, and good is bueno. Una vez que ustedes hagan estos adjetivos o escriban estos adjetivos en sus mascotas, de esta misma manera, una columna de uno al diez, un grupo de adjetivos, y la otra columna con otros adjetivos desde la A hasta la J, ustedes van a comenzar a parear, o sea, van a trazar una raya desde esta columna a esta columna. En este caso ya yo les di el primer ejemplo, Bad, que es malo, Good es bueno. Pues entonces ustedes van a trazar una raya desde este adjetivo hasta Good. Por ende, ustedes tienen que hacer lo mismo con los demás adjetivos, pero recuerden que tienen que buscar el significado de cada uno de ellos, sea en Google Translator, en traducción Google, o si tienen un diccionario, un primo, un hermano, un tío, que le puedan facilitar un diccionario, pues lo pueden buscar para que tengan conocimiento del significado de cada uno de ellos y poder hacer un trabajo aceptable con relación al match the adjectives, a parear los adjetivos. Seguimos trabajando con los adjetivos, pero en esta ocasión vamos a trabajar con adverbios, adverbs. We have here two adverbs, very and so. They are very easy to understand and reply in making statements, in affirmative statements with adjectives. Aquí tenemos los adverbios, very and so. Repeat, very, very, so, so. Entonces, ¿cuál es el uso específico de estos adverbios? Aquí dice, we use very and so to make adjectives stronger. We use very and so to make adjectives stronger. O sea, nosotros utilizamos very and so, que son los dos adjetivos, para ser los adjetivos más fuertes, o sea, darle más fortaleza al expresar o realizar una oración con cada uno de ellos. El significado, very, very significa muy y so significa tan. Very, repeat please, repitan por favor, very, very, significa muy. So, so, repeat one more time, repiten una vez más, so, so. Ok, very good, that's good. You're doing well. Muy bien, muy bien, la pronunciación estuvo excelente, lo están haciendo muy bien. Entonces, so significa tan. Aquí tenemos examples, los ejemplos que nosotros podemos utilizar para insertar estos adverbios y darle fortaleza a los adjetivos, el cual es su función principal. Pedro is young, repeat please, repitan por favor, Pedro, Pedro is young, Pedro es joven. Aquí tenemos una oración compuesta por un sujeto, un verbo y lo que es un adjetivo, Pedro es joven. Ahora bien, vamos a utilizar el very, este adverbio, para darle fortaleza a lo que es el adjetivo. Pedro is very young, repeat please, repitan por favor. Pedro is very young, Pedro es muy joven. Aquí, al utilizar o agregar very, este adverbio antes del adjetivo, pues su función principal, como les he dicho antes, es darle fortaleza al verbo. En este caso tenemos aquí, Pedro is so young, Pedro is so young, Pedro es tan joven, que también a través de este adverbio le estamos dando fortaleza al mismo. Seguimos trabajando con los adjetivos, así que anímense, pongan de su parte, pongan de su interés, que en este tipo de educación virtual, ustedes también pueden aprender muchísimo. Y recuerden lo que les he dicho a cada uno de ustedes, en la persona que habla dos idiomas, tienen más ventajas y más puertas abiertas en la sociedad del siglo XXI, en la cual estamos viviendo. Tenemos aquí una tarea para ustedes, y es la siguiente, dice el encabezado, Se lo voy a traducir para el resto del español, crean, ustedes deben de crear 20 oraciones usando los adjetivos que nosotros hemos visto antes, que hemos visto, más los adverbios very and so. Exemplos, de aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, sad, big, sad es triste, big es grande, Mike is sad, Mike está triste, Mike is very sad, Mike está muy triste. Repeat one more time after me, repitan una vez más después de mí, Mike is very sad, Mike is very sad, Mike está muy triste. Tenemos un adverbio very, haciendo su trabajo de darle fortaleza al adjetivo sad. Note, nota, you can use either so or very to make adjectives stronger. Cuando ustedes vayan a crear las 20 oraciones, utilizando cada uno de los adjetivos, ustedes pueden utilizar so or very, tan o muy, para ustedes terminar de configurar o de estructurar su oración. Así que guíense estos ejemplos. 20 oraciones. Estas oraciones serán corregidas también al inicio o al retomar una vez más el año escolar. Como todo trabajo tiene una gracia a ustedes hacerlo, pues aquí en estos momentos le presento las ponderaciones, las ponderaciones. Hacer las 20 oraciones según estipulado, 40 puntos. Estas ponderaciones están realizadas bajo el criterio cuando retornemos a clase. Ustedes todo esto lo van a hacer en su mascota de inglés y me lo van a llevar el día y la fecha en el cual se van a revisar las clases. Hacer las 20 oraciones según estipulado. Cuando yo estoy hablando de lo estipulado, es que ustedes lo van a hacer con cada uno de los adjetivos que vimos en la primera parte del video y van a utilizar un adverbio que le da fortaleza a lo que es el adjetivo. ¿Cuáles son los adverbios? Recuerden, very and so. Very que significa muy y so significa tan. Tienen que hacer dos tipos de oraciones. Por ejemplo, he is sad. Él está triste. He is so sad. Él es tan triste. Usted tiene que hacer dos oraciones que al final serán 40 oraciones para que ustedes me hagan una estructura con el adjetivo solamente y el otro con el adverbio. Buena estructura y claridad en las ideas. 40 puntos más. Ustedes lo que van a escribir, lo que van a redactar con relación a lo que son las oraciones con los adjetivos, los adverbios, tienen que estar bien redactados, bien claros, que puedan ser regibles. De esa manera ustedes van a dar sus 40 puntos. Y el último criterio, acorde a esta ponderación, es entregar la tarea cuando regresemos de expediente a clases. La fecha estipulada lo va a hacer lo que es el minero. Ese día, el cual, cualquier día de la semana, usted lleva su tarea. No importa que no le toque ese día inglés. La llevan a través de lo que es una hoja en blanco o la mascota. Y yo poder corregirle y bajo estas ponderaciones, agregarle sus puntos. Así que tienen que trabajar fuertemente para eso, mis hijos. Quiero, por último, compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Como dice aquí, el título, A Message from Gat, un mensaje de parte de Dios, y se encuentra en Salmos capítulo 91. Permítanme compartir con ustedes, mis queridos estudiantes, estos versículos bíblicos que serán de suma importancia, específicamente por la situación que estamos pasando, y le doy por el coronavirus. Escuchen y presten mucha atención, por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y ardaga, no temerás el terreno nocturno, ni saete que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los empíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces chicos, espero que ustedes tomen conciencia de lo que les acabo de leer y pongan a Dios como protector de sus hogares. Así que manos a la obra, vamos a trabajar. Presten atención a este tutorial que les va a ayudar mucho con relación a los adjetivos en el idioma inglés. Así que hasta la próxima y recuerden que la práctica hace la perfección.